Ibercaja hizo ayer efectiva su aportación al reto solidario del colchonómetro, promovido por el Grupo de Comunicación La Comarca. El proyecto nació con la idea de conseguir 80 colchones para los usuarios de la residencia Hogar Santo Ángel de Alcañiz e Ibercaja ha sido una de las entidades colaboradoras. Ahora hace poquito, en el mes de noviembre, nos comentaron un poco la iniciativa y desde el primer momento la entidad intentó impulsarla, a pesar de que las fechas son malas, las fechas son un poco difíciles porque ya se acercan los cierres de fin de año, pero al final hemos conseguido hacer una colaboración importante y la entidad está encantada de participar en este tipo de iniciativas y por supuesto tanto ahora como en el futuro. Ibercaja ha participado en la compra de cinco colchones y la verdad es que estamos plenamente satisfechos del impulso que le estamos dando a la iniciativa que ha tomado tanto la hermandad con la colaboración de mucha gente y la comarca, por supuesto. El reto solidario va viento en popa, ya que ya se han logrado 74 de los 80 colchones necesarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!